Tienes una imagen fake, yo tu titulo break Tienes una imagen fake, yo tu titulo break Tienes una imagen fake, yo tu titulo break Tu eres un tripulante y yo soy Capitán Drake Habrá un paso que yo voy a meterle Preparado siempre para someterle Habrá un paso que yo voy a meterle Preparado siempre para someterle Falso titulo, estímulo, ridículo Tu eres un discípulo, oye el artículo Pues vamos al grano, buen y sano Aunque a veces en la boca yo masticaría un habano De este suelo borincano, yo soy un paisano Represento raza y la familia mano a mano Como un mexicano, ya no pienso dejarlo pasar Presento juicio final, ahora va a testificar ¿Quién? Ocle ¿Quién será aquel que me quiera hacer mal? Solo me pregunto quién será mi rival Quítate la máscara para poderte dar Pum, 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 pum Así es sin avisar Ey, piensa cómo vas a reaccionar Cuando me apodere de tu fuerza carnal Ey, piensa cómo vas a reaccionar Cuando me apodere de tu fuerza espiritual Acordes que sucede lo que había esperado Abro yo la puerta que aquel había cerrado Pasa ya, pasa ya Es lo que yo siento, lo que llevo adentro Ey, el corazón de alcabón El coraje de un león Imponente yo el dragón El sabor de holgatañón ¿Quién es una imagen fake? Yo tu título break Tú eres un tripulante y yo soy Capitán Drake Habrá un paso que yo voy a meterle Preparado siempre para someterle Para el que está guillado de estrellas Las estrellas están en el cielo Y errores Errores los cometes cualquiera Hasta el mío Check, check, estamina 100% Check, desarrollo Ven, aumento Siempre en la mente Comiendo bien del alimento Motivación que nunca me deja sentirme muerto Tú quieres a alguien, venga donde mí Para decirte yo a ti No hay nada que buscar aquí Déjamelo a mí Solo para ver bien, bien Quién quiere ser, ser Quién quiere ser, ser Quién muere por la boca Déjale saber que yo voy a vencer Déjale saber que no me puede ver No lo puede hacer pues no tiene el poder Que yo tengo para hacerte a ti estremecer Déjale saber quién aquí es el acusado Honorables a un tiemio, a un preparados Cargo de conciencia, el único que es ser echado Y mi gente es un tocable, yo soy el jurado Pero, espíritu revolucionario Ojo, que hace que lo escriba yo Oye mis ojos, para que sienta lo que a veces siento yo Ese rencor, y por favor no quiero discutirlo más Oye mi ojo en la salita, por si se te olvida Recuerda viéndole cantar a la fuerza a la vida Eh, eh, eh Habrá paso que yo voy a meterle Preparado siempre para someterle Habrá paso que yo voy a meterle Preparado siempre para someterle Si ahora te duele el corazón No encuentras la razón Y sientes la presión ¡Viva la revolución! 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 ¡Viva la revolución!